¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El presidente ha autorizado la operación Clockwork. Un ataque a una instalación de la Federación en Andes que podría darnos la respuesta. Se infiltrarán y reunirán toda la información posible sobre su programa de misiles. ¿Y su viejo amigo Rourke seguirá intentando venir por nosotros? A Rourke le llegará su hora, pero por ahora Clockwork tiene prioridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el guardia de la torre, son nueve. Elimina el primero. Torre de la derecha. Torre de radio, derecha. No perdamos tiempo. Elimínelo. Torre de radio, derecha. Yo izquierda. Logan, el centro. Cuando quiera. Cuando quiera. Tres abatidos. Eliminen al resto. Elijan todos un blanco. Ya. Bien hecho. Vámonos. Logan, izquierda. Cubra a Keegan. Y quite ese cuerpo. Lo veo desde aquí. Keegan, quédese atrás, cubriéndome. Kick, Redbird asegurado. ¿Y la patrulla? Han pasado el perímetro exterior. Van para allá, según lo previsto. Se acerca la patrulla. Hora del show. Más vale que esto funcione. Deje pasar al BTR. Algo que he informado. Logan, ocúpese del conductor. Paseo autorizado. ¿Dónde está Luis? Identificación. ¿No hay ningún problema? Es solo el clima. ¿Le parece frío? Limpien y carguen. Estaremos listos. El 30. Bolsa. Todos arriba. ¡Vamos! Una vez dentro, mantengan las distancias y minimicen los disparos tras el apagón. Hedge, prepárese para conectarse al sistema al llegar a seguridad. Recibido. Scarecrow, estamos en el club. Hemos conseguido un vehículo y estamos listos para ir hacia Blackbird. Recibido, jefe. Blackbird está tranquilo. Paten a la inserción y recuperación de datos. Recibido. Entrando en Blackbird. ¡Oye! ¡No puedes estacionarte aquí! Será poco tiempo. 15 segundos. Preparan la visión nocturna. ¡Haga limpieza! Al encenderlo, veremos y oiremos lo mismo que ellos. Mando señal de prueba estática. Confirme en recepción. Movimiento delante. Eliminado. Estamos en la zona verde. Preparando a Víctor. Treinta segundos hasta que vuelva la corriente. Hay que librarse del cierre. La ladra aquí. Taládrelo. Hay una trampa, así que no taladre muy profundo. Bien, primera capa lista. Colocando carga. Pasó la segunda. Ese es su sitio, Logan. Fuera cierres hidráulicos. Explosivo listo. Prendan la termita. Atrás, retrocedan. ¡Vuélelo! Fuerte principal abierta. Cuatro minutos para el nido. ¡Fue un contacto! ¡Vamos a disparar! Poco yo y los antiguos. Enriquece le acercan varios de ellos. ¡Vamos con los contactos! ¡Vamos! 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 ¡A la derecha! ¡A la derecha! Están viendo el pasillo sur. El enemigo converge en su posición. Salgo del árbol. Voy al nido por el camino más alto. Veo una actividad mínima en la pasarela superior. Por ahora no está en el radar. ¡Cuidado con las esquinas! Enemigo concentrado en el edificio circular. ¡Despacio! ¡Alto! ¿Quién es su superior, Capitán González? No, el Capitán González ya viene hacia acá. ¡Voy a atacar! ¡Venvisa, chicos! ¡Voy a atacar! ¡Venvisa, chicos! ¿Quién es su superior, Capitán González? No, el Capitán González ya viene hacia acá. ¡Voy a atacar! ¡Venvisa, chicos! ¡Venvisa! ¡Venvisa, que llegue toda la base! ¡Venvisa, chicos! ¡Venvisa, que llegue la puerta! ¡Venvisa, que llegue la puerta! 90 segundos al nido Comprobar tiempo Comprobado y listo, va según lo previsto ¡Todos fuera! ¡Ya! Dick, entramos en el nido, preparando transferencia ¡Suelten todas las bolsas en la plataforma de mando! Deje su bolsa en esta mesa Hesh, empiece con estos ordenadores Necesitaré dos minutos 30 para terminar Recibido Lo cubriremos ¡Tomen la torreta de las bolsas! Nos siguen por la rampa principal ¡Tiene 30 segundos para preparar las defensas! ¿Encontró los datos del cohete? Sí, está todo Especificaciones, diseño, implementación ¡Enemigos por la rampa principal! ¡Enemigos por la rampa principal! ¡No! ¡Te junto! ¡Invelante! ¡Invelante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí! ¡Los datos se están seguros! ¡Decina! Recibido. Buen trabajo. ¡Cubren vuestras avenidas! ¡Lanchen un bot! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Captamos comunicaciones y las frecuencias de emergencia. Falta poco para que los atrapen. Comprobación de tiempo, 23.56. Vamos a salir por donde hemos venido. Bajen las armas, pero estén listos. No desentonemos. Oiga, ayúdelo. Cogea. No disparen a menos que quieran salir a tiro limpio. Allá vamos. ¡No disparen! Estamos heridos. Tenemos a seis o siete acorralados en el laboratorio. Necesitamos más hombres. ¡Sí, señor! Tienen el taladro. Están empezando a reunir a su propia gente. Ya lo veo. Te sugeriría que empezaran a darse más prisa. ¡Informe! ¡Debemos asegurar el perímetro! ¡Ansidio! ¡Vamos! 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 ¡Lo único que sé es que yo traen el paso! ¡No se mueva! ¡Alto! ¡No se muevan! ¿Qué pasa ahí? El mando nos asignó al perímetro Estamos verificando identificación ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Hey! ¡Paren el motor! ¡Quítense las máscaras! ¡Aquírenme! ¡Joder! ¡Vaya la torreta! ¡Camiones enemigos! ¡Derecha abajo! ¡Elimílenlos! ¡Envíscalo! ¡Saga de la carretera! ¡Haznos entrar! ¡Haznos entrar! ¡Expera aquí! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Listos para seguir! ¡Ven aquí! ¡Listos para seguir! ¡Listos para seguir! ¡Ven aquí! ¡Suscríbete al canal!